Hypothalamus Artificial Intelligence, HIE, transformación digital impulsada por algoritmos autónomos e inteligentes en tiempo real. Presenta sus soluciones basadas en inteligencia artificial, diseñadas para optimizar la planificación y la operación en organizaciones del sector eléctrico. Hypothalamus Artificial Intelligence, HIE, transformación digital impulsada por algoritmos autónomos e inteligentes en tiempo real. Presenta su oferta de servicios profesionales y algoritmos de inteligencia artificial para toma de decisiones. Para resolver problemas de empresas que operan en sistemas y mercados de electricidad y gas. HIE acumula más de 40 años de experiencia resolviendo problemas de empresas del sector energía, utilizando para ello modelos basados en inteligencia artificial para toma de decisiones. Los modelos y servicios ofrecidos por HIE están orientados a soportar las decisiones de las empresas y organizaciones del sector eléctrico, ya sea por medio de modelos matemáticos simples, sistemas de soporte de decisiones tradicionales y o cerebros artificiales empresariales. Estos incluyen comercio de energía y gestión de riesgos, optimización de la eficiencia energética, evaluación de proyectos energéticos, optimización de redes inteligentes, modelamiento de asuntos regulatorios y optimización del despacho de sistemas y mercados de electricidad y gas. Optimización del despacho de sistemas y mercados de electricidad y gas. HIE Power es un sistema de soporte de decisiones especializado que ha sido desarrollado para apoyar los procesos de toma de decisiones de los agentes, que participan en los mercados de electricidad y barra diagonal o en los de gas natural. HIE Power está integrado por un conjunto de modelos de optimización que describen el proceso de oferta-demanda de electricidad y de gas natural. Desde este punto de vista determina el punto de equilibrio parcial de los mercados de electricidad-gas bajo condiciones de eficiencia económica. Como medio de desarrollo y de implementación, HIE Power se utiliza Optex, Optimization Expert System. Optex es la inteligencia artificial producida por HIE que fabrica sistemas de apoyo a la toma de decisiones para la industria 4.0. HIE Power está construido siguiendo los principios del modelamiento matemático estructurado propios de Optex. Bajo esta concepción el software se construye por medio de capas de ecuaciones que se integran para ir construyendo los modelos que hacen parte de un sistema de soporte de decisión. En el caso de Hack Power, es un modelo de despacho económico típico del sector eléctrico. En el diagrama se presentan ocho de los múltiples modelos disponibles en HIE Power. Cualquiera de los modelos puede correrse en su versión determinística o estocástica, haciendo uso de optimización paralela a sincrónica. Por ejemplo, HIE Power dispone de cinco modelos de despacho de sistemas eléctricos. Despacho económico, despacho de plantas de generación de electricidad, minimizando el costo de operación del sistema interconectado. Despacho económico regulado, despacho de plantas minimizando el costo de operación, más el costo regulado del mercado eléctrico. Incluye aspectos regulatorios del mercado eléctrico. NASCAR Not Equilibrium Dispatch, despacho de plantas orientadas a la simulación de mercados eléctricos, con dos tipos de agentes, los creadores de precios y los tomadores de precios. Y. Unite Commitment, asociado con decisiones de planificación operativa, relacionadas con el despacho de plantas por hora o periodos más detallados. Encadenamiento con la planificación vía precios o vía cantidades. Un uso conocido del HIE Power es el modelo Modplan. Implementado para COS-CENAC, el ISO del SEIM, utilizado para la planificación de la expansión de la transmisión del sistema de transmisión del Perú. Modplan se encuentra operativo desde 2014. Comercio de energía y gestión de riesgos. HIETRM corresponde a un conjunto de modelos matemáticos orientados a soportar las decisiones de los diferentes agentes, que participan en las cadenas de abastecimiento de energéticos. Está integrado por los siguientes modelos. Optimización estocástica de la negociación a largo plazo de energéticos. Despacho integrado electricidad-gas, orientado a determinar precios spot en un mercado de electricidad y de gas, utilizando modelos técnico-económicos que simulan el mercado eléctrico, y o el de gas, y. Proyección estadística de precios spot utilizando metodologías A-Max-Carch tomando como referencia series históricas del precio spot. Energy Trading and Risk Management, ETRM, corresponde a una función en las empresas que realizan actividades de comercio de energía, que inevitablemente requieren de una gestión científica de riesgos financieros. Los modelos matemáticos ETMR incluyen cubrimiento de riesgo financiero, optimización multicriterio, y análisis de Value at Risk, VAR. El resultado principal es la curva ingresos o costos esperados versus riesgo, tal como lo muestra la figura. Optimización de la eficiencia energética HIEO, Energy Efficiency Optimization, está integrado por múltiples modelos matemáticos, los cuales en conjunto permiten apoyar soluciones en diferentes aspectos de la eficiencia energética de las industrias. Las soluciones se agrupan de acuerdo con el tipo de industria. Industria pesada, de la cual hacen parte las industrias, química, petroquímica, acerías, siderúrgicas, minería, metalúrgicas, y la industria manufacturera de gran tamaño. Sector petrólero, producción, refinación, y o transportes de crudos y de productos refinados, y edificios, como centros comerciales, oficinas, conjuntos residenciales, universidades, etc. En el ambiente industrial, los modelos matemáticos de eficiencia energética incluyen el modelaje de los procesos industriales, que son los que generan la demanda de energía, y los modelos de suministro de energéticos, principalmente la electricidad y los combustibles fósiles. En el diagrama se presenta un ejemplo de cómo se consume la energía, de diferentes tipos, a lo largo de la cadena productiva del cemento. Evaluación de proyectos energéticos El mercado de la energía está cambiando de forma acelerada. Al evaluar un proyecto se deben tener en cuenta muchos aspectos o alternativas, por ejemplo, redes inteligentes, más generación distribuida, más nuevas fuentes no convencionales, más suministro de combustibles térmicos, más interconexiones, más equipos inteligentes, más almacenamiento de energía, más respuesta de la demanda y etc. El riesgo hidroclimático es determinante en el mercado eléctrico, lo que es mayor si se contempla la exposición al riesgo del precio de los combustibles. El marco legal y regulatorio, que ofrece nuevas posibilidades para la autogeneración, la cogeneración y para su mercadeo, es cambiante, lo que genera un riesgo regulatorio. Desde finales del siglo pasado, los modelos matemáticos de Jai han sido utilizadas para evaluar múltiples proyectos energéticos, lo que se ha convertido en un proceso metódico de base científica, que garantiza al inversionista una evaluación precisa del valor económico del proyecto, en términos de la función de distribución de los ingresos y de su volatilidad. El proceso a seguir es. Se dispone de H.I. Power, un modelo de optimización de la simulación del despacho y del mercado de electricidad y o gas natural, para poder simular múltiples escenarios aleatorios que se pueden enfrentar en el futuro. Los resultados H.I. Power son series sintéticas para todo el horizonte de planificación, de despacho de unidades productivas y de precios spot. Se dispone de H.I. ESOFIN, un modelo financiero que evalúa con detalle todos los ingresos y los egresos operacionales derivados del mercado de los energéticos. Con base en este modelo se pueden evaluar los estados financieros típicos. Balance, estado de resultados y flujo de caja. Finalmente, en los modelos matemáticos se pueden incluir las ecuaciones de gestión de riesgos financieros para producir las curvas eficientes riesgo versus ingresos. Con base en esta información, los tomadores de decisiones cuentan con la información necesaria para tomarla mejor, de acuerdo con su posición con respecto al riesgo. El primer trabajo realizado utilizando esta metodología data de 1998, cuando los modelos de H.I. fueron utilizados para la planificación de la explotación de un yacimiento de gas natural en Sudamérica. Optimización de redes inteligentes El mercado de la energía está cambiando de forma acelerada. Las redes inteligentes, en inglés Smart Red son el futuro del sector eléctrico. Su impacto es de dimensiones inconmensurables, similar al impacto de la Internet. Los sistemas de medición Smart Metering son la vía de recopilación de grandes volúmenes de información, Big Data, necesarios para capturar el valor agregado de esta nueva dimensión. La demanda ha pasado a ser un agente activo, dejando de lado la posición pasiva que hasta ahora ha mantenido. Los modelos matemáticos utilizados para optimizar las grandes redes eléctricas deben revisarse a la luz de este nuevo ambiente. H.I. S.U., Smart Red Optimization, corresponde a un conjunto de modelos matemáticos orientados a soportar de las decisiones de los agentes que participan en las Smart Reds. Está integrado por los siguientes modelos. Optimización de la respuesta de la demanda. Optimización de la gestión de la energía eléctrica en conjuntos de edificios, como universidades, urbanizaciones, centros comerciales, etc. Optimización de la eficiencia energética. Optimización de la gestión de la energía eléctrica en sistemas industriales intensivos en el consumo de energía. Proyección de disponibilidad de fuentes de energía renovables. Predicción de corto barra diagonal mediano plazo de la disponibilidad de fuentes de energía renovables, como el viento, la radiación solar y los recursos hídricos. Optimización de la gestión de la carga. Optimización de la gestión de la carga eléctrica. Gestión del balanceo de fases y del voltaje. Planificación de la red de distribución. Optimización del diseño de Smart Reds de la operación, basado en su reconfiguración. Detección de robo de electricidad. Sistemas de detección de fraude en redes de electricidad. Y. Optimización en tiempo real. Sistemas de control avanzado para optimización de la operación de una Smart Red. En 2014, IBM estimaba que las empresas del sector de energía y utilities, que utilizaban Big Data y Analytics, reportaban una productividad 23 veces mayor que aquellas que no lo hacían. Modelamiento de asuntos regulatorios. HAI ha desarrollado competencias en el modelamiento del impacto regulatorio en el sector eléctrico. Estos servicios dependen del momento que esté viviendo el sector y producen información analítica para. El regulador, que puede conocer el impacto cuantitativo de las normas reglamentarias que piensa imponer en el mercado eléctrico. Y. Los agentes del mercado, quienes pueden conocer. A priori, el impacto de posibles cambios en la reglamentación que piensa realizar el regulador. O. A posteriori, explicando a los agentes cómo está trabajando una norma o un conjunto de normas que ha impuesto el regulador. Este tipo de estudios ayudan a determinar posiciones óptimas de los agentes, para tomar ventaja de la reglamentación. El advenimiento de nuevas fuentes de energía, como la solar, la eólica, el hidrógeno verde y el azul. Estas fuentes están directamente con la evaluación del impacto en el cambio climático, y normalmente se asocian a procesos de transición energética. Con toda seguridad, al final de la cadena productiva, las nuevas fuentes disminuyen las emisiones de CO2 y NOx, percepción que puede cambiar si se considera toda la cada de abastecimiento incluyendo todas las actividades involucradas, desde el punto de vista de costos y emisiones. Evaluarlas con precisión implica un esfuerzo mayor en el modelamiento matemático. Un ejemplo interesante es el caso de los carros eléctricos, que. Eliminarán las emisiones de CO2 en el área donde circulan, pero ¿qué? Requieren de baterías para su funcionamiento. Si se considera solo el primer aspecto, casi con toda seguridad la proliferación de autos eléctricos es la mejor decisión. Sin embargo, se debe considerar. La electricidad consumida por los carros debe ser generada, transportada y distribuida. Por lo tanto, evaluar su costo es un proceso complejo. La eficiencia de los carros eléctricos es menor que la de los carros que utilizan combustibles fósiles, lo que conlleva mayor consumo de energía. Todo indica que el costo de operación debe ser mayor que el de los combustibles fósiles. Estas son las cuentas mínimas que se deben realizar evaluar la sostenibilidad económica del proyecto a nivel regional. Si se considera el segundo aspecto, el suministro de las baterías eléctricas, la situación puede ser diferente. El proceso de producción de baterías implica la explotación de minerales especiales, litio, cobalto, zinc, magnesio. Su costo y emisión de CO2 y NOx incluye desde la localización, explotación, transporte y refinación industrial. Cuando la batería llega al final de su vida útil, su disposición es un problema que se debe incluir, ya que puede incluir el desarrollo de plantas especializadas en este negocio. El costo de una batería para un automóvil es alto, y en muchos casos la relación de la batería con la marca genera dependencias no deseables en un mercado competitivo, lo que disminuirá su demanda. Estas son las cuentas mínimas que se deben realizar para evaluar precisamente la sostenibilidad ambiental y económica del proyecto. Es posible que, al considerar todas las cuentas, incluyendo toda la cadena de abastecimiento, el proyecto no sea rentable y o no sea ambientalmente sostenible, porque genera más contaminación que la que evita. Al igual que Herbert Salmon, Hypothalamus Artificial Intelligence cree que el modelado matemático basado en computadora es el mayor invento de todos los tiempos. Gracias por su atención.